buenas a todos gente con ustedes ex corazón en un nuevo vídeo para el canal continuamos con clash mini chicos en la serie de 0 a r como ven tengo el mismo mazo que el vídeo anterior porque vamos a jugar con este mismo vaso vamos a jugar duelos ahora vale las misiones que tengo que hacer es ganar una misión más con el rey bárbaro y donde con lanza que espero que se cumpla ahora ganar duelo un duelo 3 a 0 va a estar complicado pero se puede hacer me quedan dos más y me gustaría completar esta pero en el mazo que llevo ahora la mosquetera no cae porque tengo que sacar una de las unidades por mosquetera y mi mosquetera está en base así que es en el nivel base así que no lo voy a hacer vamos a tener al príncipe por si ganamos dos más con el príncipe vale tenemos mago para ver si completamos esta misión y así también tenemos esta con el leñador cada vez va contando más las misiones vale así que vamos a duelo estamos jugando en modo ranked obviamente vamos contra ades que tiene una condesa vale acá voy a ir así y voy a ir con donde con lanza partió algo en el medio no creo o sea bueno no sé que tengo donde con lanza un pk o tiene la skin del pk que bonito donde sal uno chicos es un héroe bastante fuerte la condesa chicos realmente es muy fuerte ese héroe vale ronda 2 vamos con príncipe voy a recargar y voy a buscar subir el duende voy a ir así voy a cambiar esto para acá no creo que mantenga subir ni peca quizás es que esto lo voy a hacer así mala decisión mala decisión por lo menos perdí la lanza el duende y no nada que hacer mira mi bárbaro al tres con esta vida no le va a ganar no vale no importa voy a bajar el mago eléctrico vamos a recargar voy a subir el duende con lanza y esto se va a ir así así de traijar chicos mago eléctrico acá vale si esto sale bien puede ser ronda para nosotros ojo ojo bien con desa menos vamos maquito eléctrico cárgate por favor recárgate bien ronda para nosotros vale y voy a bajar al mago voy a subir al mago eléctrico eso es lo que voy a hacer este loco los va a cambiar me la juego por esta línea me la juego vamos vamos destruimos a su príncipe vamos vamos que no muera nadie vamos que buena ronda y que buena partida el mago eléctrico chicos no tiene nombre lo que juega el mago eléctrico no tiene name vamos ganamos la partida esta ganamos 100 de orito y se nos desbloquea hasta de jugar 6 partidas con el príncipe me parece excelente porque el príncipe no lo pienso mover de la escuadra eso sí voy a sacar al duende con lanza voy a poner la mosquetera para ir completando misión nada más pero las misiones las vamos a ir completando en racket por si acaso vale nos quedan 3 partidas con mosquetera voy a cambiar la miniatura así que si se ve así es porque estoy sacando miniaturas chicos listo y vamos allá vamos por el siguiente duelo en una de esas alcanzamos a hacer los 4 duelos para completar la misión de la mosquetera dale yo voy a ir fuerte yo voy a ir muy muy fuerte porque pongo al mago aquí y no atrás más que nada para que empiece a pegar de inmediato lo mismo con el mago eléctrico los magos en general creo que tienen menos rango que los arqueros en este caso vale nos salió bastante mal pero nuestro príncipe que iba peleando con su mago lo va a matar ahora perfecto se va su valquiria vale dejan a nuestro príncipe van a matar a nuestro maguito murió el maguito vamos bien 1-0 vamos contra que buen nombre que buen nombre la puta madre no lo voy a repetir obviamente pero ahí lo están leyendo que buen nombre vale perfecto o sea no sé que tan perfecto sea al menos nuestro príncipe impacta pero no nuestro mago eléctrico no alcanza a tirar su especial se muero mucho vale 3-0 no ganamos 3-0 me tenía fe me tenía fe en esta ronda ahí está la mosquetera vamos a subir a nuestro mago voy a cambiar todo para acá esto aquí ahí eso voy a hacer ya su duende con lanza impacta a nuestro rey bárbaro nos quita mucho es que el lanzazo del duende es god cuando pega pero cuando no pega no sirve para nada muy clean de su parte esta ronda lo veo difícil lo veo muy muy difícil si nada que hacer además tiene mago el mago el arquero mágico además tiene el arquero mágico dios mío vale vale si mantiene su duende ahí está muerto vamos por favor bueno no murió pero al menos perdió su lanza vale vale vamos estamos dentro todavía ya ahora esta es la partida difícil esta es la ronda difícil porque va a sacar a su duende acá no quiero que impacte así voy a ir bien bien gastó su lanza le dejamos encerrado al peca pero no mira que habíamos la ronda no había salido bastante bien pero nos faltan tanques es el gran problema que estamos teniendo gente la falta de tanques de aquí de la cuenta no importa no importa vamos a ir de inmediato con la otra pelea voy a mantener al príncipe voy a mantener la escuadra vamos contra Maxi ahí vamos a ir así a ver cómo nos va chicos no lo he dicho en todos los videos pero recuerden seguirme en mis redes sociales hago directo también en el morado todos los días de lunes a viernes perdón de lunes a sábado desde las 8 de la noche horario Chile y en la mañana vamos a jugar Stardew Valley estamos siguiendo con la serie que estoy subiendo acá a YouTube que es el Stardew Valley Challenge vale chicos que el Stardew Valley Challenge lo estoy comenzando básicamente como a la 1 de la tarde vamos allá vale nuestro príncipe y se comienza a tanquear los golpes tiene harta vida el príncipe eso me gusta es una buena unidad bueno también por algo cuesta 4 elixir también vale una ronda para nosotros así voy a ir lo que se coloque al medio va a ir en vestido y aparte con el daño de nuestro mago de fuego a 2 estrellas vale va a ser su Chill Maiden que se vaya para atrás nomás vamos perfecto bastante fuerte su unidad ya tiene caballero que terrible tiene un equipo muy tanque caballero Chill Maiden guerrera con escudo como quieran llamarle leñador vamos a ir así mala mía perdimos la embestida del príncipe pero seguido peleando con su caballero vamos vamos bien vamos perfecto si bien estoy haciendo misiones chicos obviamente estoy intentando ganar todas las partidas dale vamos a ir con esta escuadra si bien no tengo tanques tengo bruisers por así decirlo que tienen daño y tienen vida obviamente no es como un mega caballero o un peca pero bueno vale guanchota su mago de fuego me parece excelente otra unidad menos estamos cargando contra el caballero que no se tire la burbuja no alcanzó a tirarse la burbuja se fue vale vale vamos que se puede bien ganamos que buena partida la fruta madre que buena partida vale completamos dos misiones vamos a ver que tenemos acá juega cinco partidas con el príncipe ganar tres partidas con el mago perfecto completamos todas las misiones diarias vale tenemos partida con bárbaro vale pero antes de eso voy a completar esta de acá así que permítanme hacer esto un poquito más largo pero voy a jugar la última partida con mosquetera vamos contra lucifer un maguito vale perfecto sabes que no la va a dejar acá la voy a poner en una esquina y me la juego para que sea por esta esquina o que coloque algo por ahí vale vale ojo que él también tiene príncipe pero yo bajé a su reina arquera mi príncipe ahí sacándose a la que te dije y también se pegó un kill acá vale bien me parece excelente vale voy a ir así mis maguitos protegidos por mi rey bárbaro siempre 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 prefiero que le tiren una embestida a mi rey bárbaro o algo por el estilo mis dos magos contra el príncipe yo creo que va a morir mi mago eléctrico murió mi mago eléctrico pero le ganamos esta ronda perfecto y ojo que se puede venir un 3-0 damos punto de partida chicos la mosquietera acá está mira quería tirar al arquero para adelante o sea el mago eléctrico para adelante vale vale ganamos creo que después la primera ronda no quiso más el amigo no hizo nada me regaló un 3-0 y esto hizo que el video quedara más cortito también entramos en rachas de victoria increíble estos son plus realmente no los tenía contemplados obviamente estábamos haciendo misiones y avanzando clashmas tenemos dos dos niveles de pase ya reina arquera tres fichitas de reina arquera vámonos esqueleto gigante un larry gigante bien bien me gusta me gusta me gusta cuánto me sale el gigante pensé que tenía acá pero no no tengo bueno chicos voy me dejando el video hasta ahí por favor denle like suscríbanse para más recuerden seguirme en mis redes sociales hago directo todos los días de lunes asados desde las 8 de la noche horario chile y desde las 1 de la tarde grabamos un par de partidas un par de capítulos mejor dicho en directo del Stardew Valley Challenge para la gente que me está siguiendo ahí así que muchas gracias a todos por ver chicos y cuídense mucho y nos vemos en el video que sea adiós